Y se suena así En el fondo de una copa por olvidar Y las cantinas y los mar se las desean En el fondo de una copa por olvidar Y las cantinas y los mar se las desean Y una que ya salve, piensas dejarme Déjame quererme, déjame amarte Y una que ya salve, piensas dejarme Déjame quererme, déjame amarte ¡Fuebase! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Y gracias a la empresa Sobre las ruedas ¡Fuebase! 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 Y las cantinas y los mar se las desean ¡Fuebase! Y una que ya salve, piensas dejarme Dejarme quererme, déjame amarte Y una que ya salve, piensas dejarme Dejarme quererme, déjame amarte ¡Fuebase! 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 Señoras y señores Los imposibles ¡El único consejo de Dios! ¡Eh! 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 Así, así, así me salí Así, así Y gracias a la ruedas de Nueva York Yo busco una chica que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Un día la encontré, me miraba y sonreía Me invité a bailar y bailaba y se le creía Me invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Qué bello sonrido! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y báilalo, cruzalo Las hermanas, las doblas de ahí en WC de verdad Y en lo de mí, ¡Lance! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muy bien! Tu bolsas va a exigar Que nadie le ha besado Yo quiero ser el primero Empezar en la desangra Yo quiero ser el primero Empezar en la desangra Me miraba y sonreía Me pide a bailar 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 ¡Tú no sé! ¡Tú no sé! ¡Tú no sé! ¡Tú no sé! ¡Alepa, señoría! ¡Alecina original! ¡Que veo a Bolívar en serio! ¡En serio! ¡Va a dejar de tanto! ¡Que rica! ¡Que rica! ¡Que rica! ¡Que rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡El vacino! ¡El vacino! ¡El vacino! ¡Qué! ¡Así! 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 ¡Viva las empresas antes que apoyan a los músicos! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica!